Sistema informativo INRAI, el imparcial, primero en noticias. Hemos hablado en Cristalín Estéreo previamente en varias oportunidades sobre el proceso de los consejos municipales de juventudes. Esta instancia de participación democrática que por primera vez se ha fijado en nuestro país y que avanza de forma importante rumbo a dar un espacio nuevo y diferente para las edades desde los 14 hasta los 28 años de edad. Ya conocemos la postulación de varios de los interesados en representar precisamente a las personas de su misma edad y en este momento nos acompaña precisamente una de las candidatas a este consejo municipal por el municipio, valga la redundancia, por la mesa. Daniela Lozano, buenos días, bienvenida. Buenos días María Victoria y buenos días Guillermo, buenos días a todos los oyentes, estoy muy agradecida por la invitación. Bien, gracias por estar hasta ahora en nuestros micrófonos. Pongamos en contexto a quienes no están en sintonía con los consejos de juventudes, ¿cuál es la función de un consejero? Bueno, principalmente nosotros somos los voceros de la juventud, pero antes de entrar en materia sobre lo que es realmente la función de un consejero municipal, me gustaría hablar cuál es la herramienta principal de trabajo para un consejero de juventud. ¿Qué ese vendría siendo el plan de desarrollo? Pues nosotros trabajaríamos con los lineamientos realizados y a partir de ellos se generaría un control y se concertarían políticas públicas con el mandatario correspondiente. Esto se da con el fin de lograr acuerdos que respondan a las problemáticas y a las necesidades de los jóvenes. Y pues en sí la función principal es generar propuestas para el desarrollo del territorio abarcando ámbitos sociales, políticos y culturales. Claro, ustedes son como una institución consejera, pero ya con base entonces en la apuesta que hace cada alcalde, cada mandatario en su plan de desarrollo. ¿Qué la está motivando a postular su nombre? Bueno, una de las principales razones que me motivó a ser parte de este proceso político es la falta de representación juvenil, sin duda. Pues en ningún ámbito considero que esto nos ha venido representando. Pues por un lado las políticas públicas deberían estar hechas por y para jóvenes porque somos nosotros mismos quienes conocemos nuestras necesidades de primera mano. Y ser consejero municipal de juventud permite abarcar una población que no se escucha tanto, que esto correspondía a las personas que tienen de 14 a 28 años. En especial quiero hacer un énfasis en la edad de los 14 a los 18 años porque en estas edades se tiene voz, pero no voto. Y los proyectos que se plantean no garantizan una efectividad debido a que no son tomados en cuenta los temas que en realidad afectan a la población. Pues un par de ejemplos de estos vendrían siendo una buena línea de atención que englobe en el tema de salud mental, por ejemplo. Una secretaría dedicada completamente a la juventud, pues hablando aquí en lo que respecta de la mesa. La falta de apoyo laboral a las personas sin experiencia, un buen proyecto que indique la orientación vocacional, la inclusión de nuestros jóvenes rurales que creo que están un poco olvidados, un poco alejados. El acceso a programas de educación superior, bueno, en fin. Podría quedarme aquí dando diferentes ejemplos y diferentes situaciones en los que los jóvenes no nos sentimos respaldados hoy en día. ¿En qué radica la importancia en que hoy los jóvenes salgan a participar en estas instancias democráticas? Y lo pregunto porque los conocemos, sus posiciones previamente, por todos los temas de la protesta social, de las manifestaciones, de esas grandes movilizaciones que hacen ustedes, además que son muy unidos a la hora de protestar o de sentar su voz en las redes sociales, pero ahorita que pueden hacerlo en las urnas, escogiendo a sus representantes, ¿cuál es justamente esa importancia de que lo hagan? Bueno, pues estos espacios son la oportunidad perfecta para plantear y trabajar, básicamente. Las vías de hecho generan eco, pero pues no es el lugar en donde vamos a abrir un debate sobre nuestras necesidades. Pues la revolución no solo se puede quedar en las calles y como lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, por medio de los pares nacionales en donde las voces principales han sido los jóvenes, pues justamente estos espacios se abren para que nosotros entremos a hablar, a debatir, a hacernos sentir, a tomar las riendas, a ejercer un control sobre las políticas públicas. Y pues aprovechando que es la primera vez que en Colombia se hace este ejercicio, pues la juventud está llamada a que salgan las urnas este 5 de diciembre, que revisen en donde su cédula se encuentra inscrita y voten, en este caso, pues hacer la invitación especial para que tengan en cuenta a la lista del sector de prácticas organizativas. En este caso yo represento a la Junta de Acción Comunal del Rincón Santo. Somos tres personas en esta lista. Recordemos que esto es un trabajo en conjunto y no individual. Somos tres personas en esta lista. Yo soy la líder de esta lista. Mi nombre es Daniela Lozano. Las otras personas son Paula Martínez y Janer Velásquez. Y ya es importante salir a ejercer este derecho al voto y poner como en función todo esto que nosotros tanto pedimos a gritos y pedimos todo el tiempo, que es la atención sobre la juventud. Bueno, precisamente para postular sus nombres, había varias listas. Como usted lo dice, unas de sectores políticos, otras de sectores comunales, comunitarios, como estos. Perdón, ¿cuál es la diferencia precisamente entre esta lista que usted representa? Bueno, sin duda principalmente me diferencia el hecho de que no pertenezco a ninguna lista de personería jurídica, ni tampoco a una lista independiente, sino por el contrario, represento a la sociedad de esta manera, pues a mí se me facilita un poco más plasmar el sentir y las necesidades juveniles, pues porque no tengo ningún compromiso con los intereses misionales de algún partido político, ni tengo ninguna, lo tengo tampoco, perdón, con ninguna ideología en particular. Pues yo hago referencia a esto principalmente porque muchas veces los jóvenes no nos identificamos con lo que un partido plantea, ya sea porque históricamente no nos sentimos representados o por sus objetivos en sí actuales. Entonces es importante crear una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, sin plantear ningún interés en particular. Pues yo considero que eso es lo que realmente nos hace ser transparentes. Pues históricamente hablando, nosotros los jóvenes nos hemos sentido excluidos de las decisiones que el país toma. Y pues aquí reitero que yo hago parte de una lista de prácticas organizativas que corresponde a la Junta de Acción Comunal del barrio Rincón Santo y de nuevo la invitación a que es importante salir a las urnas. Bueno, Daniela, usted nos decía inicialmente que su trabajo se basa en ser un organismo de consultoría para los municipios, ya con base en un plan de desarrollo que estaba previamente fijado. Pero hay unas propuestas que usted también puede sentar para que los jóvenes la apoyen y la escuchen en su intención de ser su representante. ¿Cuáles serían las más importantes? Sí, claro que sí. La idea es sentarse a concertar con cada mandatario. Pues digamos que una de las propuestas que más han destacado de nuestra lista han sido, por ejemplo, crear una alianza solidaria en donde el objetivo principal de esta alianza solidaria inicialmente sea mostrar o visibilizar, más bien, estos pequeños emprendimientos o estas ideas que digamos que se dejan muchas veces de lado y es la idea de darle esta visibilización justamente por la falta de oportunidades que se encuentran. Y a partir de ello ir haciendo como era la materialización de estas ideas por medio de un capital semilla. Entonces, a partir de esto se hace una gestión con diferentes entidades para que den la oportunidad como de realizar estos sueños y de mostrar el apoyo. Por otro lado, me parece importante destacar, por ejemplo, se nos ocurrió una línea joven que la idea de esto es que unifique todos los temas de juventud en un funcionario. O sea, esto quiere decir que absolutamente todos los temas que conciernen a la juventud y que de pronto no son tan visibles y que las personas no están tan enterados se unifiquen en un funcionario y que esta persona sea quien brinde toda la información, la ayuda, la capacitación y todo lo que sea necesario para que la juventud a partir de esto como que cuente con las herramientas pues para abarcar el tema que necesite. Por otro lado, también un punto importante es destacar la página de Vacantes Juveniles que es la creación de una plataforma en donde se centren todas las vacantes ya sea con experiencia o sin experiencia y en esta plataforma la idea es como que se facilite entrar, por otro lado, que sea algo dinámico, didáctico en donde los jóvenes entren y miren las vacantes laborales que hay. Por otro lado, a mí me gustaría, bueno, centrar eso como una situación más personal pero sin embargo me parece importante rescatar. Yo hace más o menos un año, un año, dos años más o menos, creé un colectivo con una amiga y esto fue a raíz de que vimos la falta de apoyo a las mujeres, no hay quien en sí tenga claro como estos asuntos luchar por los derechos de las mujeres ha sido importante y no ha sido un tema trillado de manera que aquí en la mesa no se encuentra una línea púrpura, por ejemplo en donde en estos espacios, más allá de hacer conocerle a la mujer cuáles son sus derechos, sus deberes y más allá de empoderar a la mujer y abrirle este espacio a la mujer es enfocar todo lo que se necesite para la mujer y esto es lo que haría la línea púrpura. La violencia, diferentes temas han sido como los principales en este asunto de la mujer pero más allá de revictimizarla y victimizarla, esta línea púrpura estaría abierta para todas las mujeres del municipio, mujeres de cualquier edad, mujer rural que por ejemplo a mí me parece muy importante y que se acerquen a estos canales para que sirvan como de consejería sobre cualquier situación adversa que ocurra. Y por último me gustaría contarles que, bueno, yo considero que aquí en la mesa en cuanto a cultura de deporte no se centra en los procesos realmente en los que los jóvenes se identifican, por ejemplo, no sé, nosotros salimos a darnos una vuelta en el parque y vemos muchas personas que practican un deporte que se llama BMX, de pronto no es reconocido como deporte porque la gente lo desconoce y digamos que se denomina como un par de vagos siempre ahí pero entonces es porque justamente la gente no le da el apoyo ni justamente se brindan las herramientas ni se brindan estos espacios en donde realmente podamos apoyar al deporte esto también es un deporte y es un hecho y en cuanto a cultura y deporte considero que hace falta como hacer un diagnóstico de lo que realmente le funciona a los jóvenes y lo que realmente estos consumen porque no sirve de nada tener un par de escuelas sin que cumplan las necesidades, sin que nadie asista, sin que nadie haga parte de estas, sin que así nacer un diagnóstico previo y tener en cuenta los gustos y justamente las necesidades que necesita esta población en cuanto a cultura y deporte. Bueno, pues son importantes las propuestas que usted nos comparte, aristas grandes que esperamos entonces pueda materializar una vez, cuente con el apoyo de las juventudes, quien la quiera conocer, cómo la encuentra en redes sociales, cómo se puede comunicar con usted y con su grupo, con el grupo de su lista. Bueno, pues en sí nosotros no tenemos una página dedicada solamente a esta participación democrática, pero con gusto yo aparezco en cualquier red social como Daniela Lozano, yo estoy abierta a crear cualquier diálogo, a escuchar cualquier necesidad, a plasmarla y pues lo más importante es destacar la invitación a las urnas. Aparte de esto, hacemos invitaciones constantes a diferentes reuniones en donde nosotros nos reunimos y escuchamos las necesidades principales. Pues básicamente nuestro ejercicio es ser el vocero de los jóvenes y pues concertar a partir de ello. Entonces es importante primero que conozcan que es un consejero municipal de juventud, por otro lado también es importante la invitación a las urnas, conocer en donde tenemos nuestras cédulas inscritas, si es posible ejercer nuestro derecho al voto, recuerden que es de 14 a 28 años, los menores de edad de 14 a 18 años están habilitados para estas elecciones justamente porque es una necesidad juvenil. Y por último, nada, o sea, yo estoy dispuesta y estoy abierta a escuchar todas las propuestas que vengan y que se planteen. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Las elecciones son el 5 de diciembre. ¿En qué horario? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, cómo se ejerce usualmente las elecciones. ¿Y qué puntos hay para votar aquí en el municipio de La Mesa? ¿Está por concertar por parte de la Registraduría Nacional? Sí, claro que sí. Esto es un tema que aún no hay mucha claridad, pero sin embargo que en cuanto se encuentre una información sobre esto, digamos que será muy visible para que, sin embargo, ejerzan el voto, vayan a las urnas y pues voten por su lista que esté a su preferencia, sin embargo la invitación es especial, para que voten por la lista de prácticas organizativas de la Junta de Acción Comunal de Rincón Santo. Bueno, pues Daniela Lozano, gracias por acompañarnos en esta mañana. Éxitos en esa tarea que usted se ha propuesto, representar a los jóvenes del municipio de La Mesa. Ojalá le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Son las siete de la mañana, cuarenta minutos, hablamos de los procesos de elección de las consejerías municipales de juventud a esta hora en Cristalina. Las voces que son noticia suenan en Cristalina Estéreo.